...Fernández lo fue a buscar, marcó nomás, lo dan a Chile, sí, a 5 del final en Puerto La Cruz, el abrazo del Vichy Borghi, Chile 1, Venezuela 0, Matías Fernández. Quizás un premio para, aún con idas y vueltas dentro del juego, quizás el más regular, de mitad de cancha hacia arriba. Pecho, control, remate, hay un...